Amigos de Kaizen Box, nos encontramos con Abimael, el boxeador que peleó con La Roca Campa. De verdad que todo nuestro reconocimiento nos brindaste un gran espectáculo. ¿Cómo te sentiste arriba del ring? Me sentí muy bien, la verdad. La experiencia me ganó, no pude hallarlo. La verdad, pues, sigo siendo un novato y esta pelea contra un experimentado me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho, yo sabía que igual lo tenía golpeado, pero, te digo, su experiencia me sacó flote. No lo pude hallar ya después y me estuvo cauteando. Pero fue una buena pelea, sé que di lo mejor de mí y me voy contento con eso. De hecho, precisamente Abimael, quiero felicitarte ampliamente por esta pelea que diste. La verdad que mis respetos para ti y por haber tomado la pelea. Eso quería decirte, ¿no? ¿Qué tanto te pesó la experiencia de él a ti en el desarrollo de la pelea? Porque vimos que en el primero, en el segundo lo inflamaste de ambos lados, pero pues, ya lo dijiste bien tú, él tiene treinta y tantas peleas, tú apenas ibas por tu sexta pelea. ¿Qué tanto pesa pelear con un peleador así? Y si te volvieran a ofrecer otra pelea así, ¿la agarrarías o esperarías avanzar un poquito más? La verdad, pues sí, fue donde al último me sacó su experiencia, le digo, me estuvo cauteando. Pero, sí, aquí yo estoy en manos de mi manejador, Ricardo. Sí, viene una oportunidad buena. Yo aprendí mucho de esta noche. Aprendí demasiado. Supe lo que es estar con un peleador de realmente ante experiencia. Treinta y un peleas, veintiuno cauts, imagínense. Entonces, sé que esta pelea me dio mucho. Igual no me quedo aquí. Tengo futuro, soy un joven y aprendí demasiado. Fue una experiencia sensacional en donde sé que voy para arriba todavía. Excelente. Me gustaría saber algunas indicaciones que te va a la esquina. En los primeros rounds te viste muy bien, lo inflamaste. Y luego, como lo comentas bien, empezamos a ver la experiencia de la Roca Campa. ¿Cómo te apoyaba la esquina? ¿Algunos consejos que te daban? Sí, claro. Me estaban diciendo que los remates y hallarlo. Pero sí, se me complicó demasiado. No lo encontraba el cabrón, no lo encontraba. Ayer oíamos que te decían el Hidalgo porque veníamos de Hidalgo. Y tu promotor no podía decir, tu entrenador no podía decir tu nombre. ¿Qué le dices a toda esa gente de Hidalgo que te estuvo viendo ahí? La verdad, toda mi gente de Hidalgo, de varios lugares de México, de Estados Unidos. Entonces, les di lo mejor, lo mejor que pude. Una gran disculpa a todos los que me han estado apoyando. Sé que querían verme con la mano en alto. Esta pelea estuvo en manos de Dios y gracias a él estamos bien. Bajamos con bien, que es lo muy importante. También mi rival. Sé que ambos tenemos familias a las cuales estoy a llegar a visitar. Y más que nada, muchas gracias por siempre su apoyo. A toda mi gente. Porque desde un inicio me han estado motivando y apoyando. Mil gracias por todo, en serio. De nuevo, te felicitamos y te damos el reconocimiento porque eres un guerrero. Sí, claro, la valencia que te subiste. Sabemos que tienes una gran carrera por delante y vamos a estar siguiéndote. Claro, no se acaba esto. El Hidalgo no se acaba. Al contrario, aprendimos demasiado y vamos a rezar más fuertes y con más experiencia. Porque, caray, fue algo sensacional. Veía cómo detranaban los chingazos cuando agarró el ojo. Dije, hijo de su chiva, vaya agarró el ojo. Pero dije, ahí vamos, ahí vamos. Y esto no se acaba. El Hidalgo va a seguir, va a seguir. Excelente, muchas gracias. Pues ahí están palabras de El Hidalgo. Nosotros fuimos y somos Kaisenbox.